Estamos viajando, mi Gaby y yo, hacia Locarno, al sur de Suiza, muy muy bonito. Ay, es un viaje espectacular por el San Gotardo, es una... El tren, San Gotardo y el túnel, ya lo pasamos, pero está precioso, la parte italiana de Suiza es muy muy espectacular. Estamos viajando por el Tichino, este es un pueblito que se llama Lluviasco, miren nada más las montañas que bonitas están por ahí. Y del otro lado, no sé si ven que estamos viendo ahí un poco de los Alpes. Tú siéntate, siéntate, Gabriel, siéntate. Nerviosa la chiquita, pero... Siéntate, nena. Espectacular, espectacular. Me encanta viajar. Pásate por acá, pásate por acá, por acá. Por acá, por acá, niña. No, 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 no. Ya te metiste en donde no debías. Viajar con un perro no es cualquier cosa, pero yo puedo.